Hola gente, hoy os traigo el segundo vídeo de War in Order. Hoy voy a hacer una guía para los novatos o la gente que acabe de empezar porque la verdad es que en este tipo de juegos unos pequeños consejos iniciales pueden venir yo creo que muy muy bien. Bueno y aquí estamos ya entrando al castillo. Vale, voy a explicaros las cosillas con mi castillo que ya no es un castillo que acabe de empezar pero bueno, creo que hay que estar iniciando ese juego. Creo que para cosillas fáciles pues puede servir. A ver, lo primero vamos a explicar un poco los edificios. Primero tenemos el pozo, que el pozo nos va a decir cuántas unidades podemos movilizar por cada marcha. ¿Y qué es una marcha? La marcha la vemos en el mapa de los castillos y se podría decir que es aquí. Es cada una de las tres que podemos... Yo ahora mismo tengo tres, cada uno de los ejércitos que podemos movilizar. Pueden ir a atacar algún castillo o a recolectar o a las ruinas, no sé, muchas cosas. Vale, entonces el pozo nos dice cuántas unidades podemos enviar. Está bien subirlo porque nos va a permitir mover cada vez más tropas, recolectar más cantidad de recursos y todo. Vale, luego tenemos aquí el depósito, que lo que hace el depósito simplemente es proteger recursos de taques. Es decir, si nos ataca nuestro castillo, nos protege pues X madera, trigo, hierro y piedra. Luego tenemos la embajada, que la embajada lo que hace es nos permite que nuestros aliados nos envíen ejército de defensa cuando nos ataca un enemigo, lo que quiere decir que esto está muy bien, sobre todo de cara a que pues igual no estamos en una alianza top y nos van a atacar alianzas grandes y hay que defenderse. Y aparte determina el número de ayudas que nos pueden hacer nuestros aliados. Las ayudas están en la alianza. Sería aquí ayuda de alianza. Yo ahora mismo tengo algunas pendientes y veis que tengo 13, me han dado 13 de 25 que podría tener en total. Y eso reduce el tiempo que va a tardar una edición en hacerse. Luego aquí tenemos la universidad, que la universidad es muy importante y esto lo que nos permite es obtener bonus de distintas cosas. Tenemos recursos, desarrollo militar y defensa de la ciudad. Os recomiendo subir todo. Al principio recursos, porque lo que intenta es recolectar, recolectar, recolectar. Conseguir recursos rápidos. Luego ya, pues hombre, yo creo que esto depende un poco de vuestro estilo de juego. Que vais a ser más defensivos, más ofensivos, tal vez. No sé, eso... Pero yo ahora mismo tengo todo al nivel de la universidad. Claro, mi universidad digamos que está un poco retardada respecto al castillo. Y eso, estoy subiendo ahora justo la última que me faltaba. Y os recomiendo eso, que subáis todo lo que podáis. Luego aquí tenemos el hospital. El hospital va enlazado con las tiendas. El hospital nos va a marcar la capacidad de heridos que podemos tener. ¿Qué son los heridos? Cuando atacas, tus tropas se enfrentan al otro ejército y mueren. Pero cuando defiendes la ciudad, tus tropas, las primeras, esta capacidad de aquí determina el número de tropas que van a caer heridas. Es decir, que luego vamos a poder curar. Ahora mismo no tengo ninguna para curar, pero... Y viene determinado por la capacidad que tiene el hospital. Más información, veis, aquí por cada nivel tenemos una capacidad distinta, al máximo de heridos. Y luego a esto hay que sumarlo, veis que parece más un 52,3. Es la capacidad que nos dan estas enfermerías. Cada nivel nos da 500 más de heridos. Yo hoy estoy haciendo simplemente... Mira, tengo aquí dos enfermerías subiéndose porque estoy simplemente haciendo un mantenimiento de heridos. Se acerca el evento de matar tropas y hay que estar preparados. Vienen aquí cositas. Luego tenemos los cuarteles. Yo ahora mismo, como veis, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco cuarteles. Al principio empezáis con dos cuarteles. El tercero se desbloquea en el nivel 13. El cuarto en el nivel 16. Y el quinto en el nivel 19. Básicamente va con los niveles que desbloquean nuevos soldados en el juego. Bueno, aquí os puedo enseñar un poco cómo son, si queréis. Pero bueno. Ahora también, como os pongo a empezar hace poquito, pues claro. Estos son los de nivel 1. Nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Básicamente esto va por nivel del castillo. El 10 se consigue con el castillo 30. Nivel 26, 19, 16, 13. Creo que me colaba en algún momento. Es posible. Bueno. Y así. Luego tenemos la sala de guerra. Que eso, yo creo que con que en la alianza que estéis haya 6, 7 personas con una buena sala de guerra. No hace falta que lo tenga más gente. Además, igual si no metéis dinero y las gemas son muy difíciles de conseguir, pues igual no merece la pena. Yo porque he estado ahorrando ahí e ido metiendo, pero tampoco soy de la que lo tenga más alto dentro de la alianza. Entonces. Luego tenemos aquí la talaya. La talaya nos sirve para espiar castillos enemigos. Nos va a dar más información. Por ejemplo, os enseño aquí un reporte. Espinajes. Por ejemplo, aquí. Espinaje exitoso. Nos dice los recursos que tiene esa persona en su castillo. Y las tropas de 1 a 5 kilos. Y las tropas de 1 a 5 kilos. O te dice exactamente cuántas tropas y más o menos aproximadamente lo que tendría por nivel. Y esto, pues a medida que lo subes, te va dando información más y más precisa. Luego aquí tendríamos los campos de entrenamiento que irían ligados un poco a los cuarteles. Y nos va a determinar la capacidad que tienen los cuarteles para entrenar. Como veis, yo aquí tengo un diminuto 700. Que son las tropas que puedo entrenar. Estas, cada cuartel, te va dando 50 más. Bueno, 5 más. 5 más por cada nivel. Vale. Y ya por último tenemos todo lo que serían para recolectar. Granjas. Tenemos la granja de alimento. De madera. De piedra. Y de hierro. Vale. Truquillos al principio. Al principio lo bueno es que si empiezas de forma activa, te recomiendo sobre todo que subas todas las granjas con toda la parte que te aparece gratis, gratis, gratis. Os va a parecer una burrada. Y de ahí que subáis. Y luego que intentéis ir directamente a por tropas de nivel 3. No empecéis... Es muy fácil subir el castillo al principio, sobre todo aquí en búsqueda. Os van a ir dando premios. Y vais a ir consiguiendo muchos recursos. Vale. Entonces, entre esto, lo que vayáis recolectando poquito a poquito, vais a subir el castillo al principio muy rápido. Y entonces eso. Y luego, yo siempre lo que hago es, a medida que subo el castillo, intento mantener los cuarteles lo más a medida que puedo del castillo. Fijaos. Castillo 19. 19, 19, 19. Este 17 que fue el que se desactivó más tarde y el último que se ha desactivado, que el pobre está a nivel 8. Y luego, ¿qué más os recomiendo? Eso que estudiéis muchas ciencias, dadle a tope. Y luego, saquead bastante. Porque, sobre todo, buscaros ahí gente que suele tener recursos o así. Y fichadles y quizá por ellos. Porque eso luego se nota muchísimo. Y yo creo que... Bueno, luego también algo muy importante es, al principio, mirad a ver en qué alianza os metéis. Porque estar en una buena alianza, en la que haya buen rollo y que la gente se ayude, os va a ayudar muchísimo. Yo la verdad es que estoy muy contenta en la alianza. Igual no somos muchísimos. Además, ahora hay bastantes en modo vacaciones, pero bueno. Pero estoy muy contenta, que creo que eso es lo muy importante. Y luego, otra cosa fundamental son las recompensas diarias. Las recompensas diarias hay que acordarse de cogerlas todos los días en estos cofrecitos. Además, están bastantes cositas interesantes. Fijaos cuántos recursos. Así que merecen la pena. Y luego, pues igual fijaros, a ver. Ah, mira, reclutar infantería. Pues ya tengo en el cuartelabro, aunque sea... ¿Cuánto pide? 250. Pues pongo 250 de infantería y lo hago y consigo la última recompensa. Y luego, otra cosa muy importante es atacar monstruos. Por Dios, atacad todos los monstruos que queráis y podáis al día. Porque igual dices, va, qué pereza, no me sabe rentable, tengo heridos. No. Vas a hinchar la mochila. Y la mochila son recursos que aunque te ataquen, nadie te los quita. Echad un ojo. Fijaos cuántos recursos tengo aquí. Imagínense, estos 4.238 equivalen a 12 millones. 12 millones de alimento. Que los puedo usar en cualquier momento que me hagan falta. Y bueno, creo que más o menos esos son los consejos iniciales. Posiblemente os lo podría haber explicado mejor. Pero bueno, este es mi segundo vídeo. Así que, bueno, os voy a ir subiendo material de mejor calidad a medida que pase el tiempo. Y bueno, que vaya aprendiendo más. Y nada chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Y espero que os guste y a ver si subo más cositas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!